El IBEX se salva de las pérdidas que han protagonizado la mayoría de índices europeos este martes. El selectivo cierra con una subida del 0,27% con lo que prosigue su avance hacia la resistencia de los 10.210 puntos. IAG ha sido el valor más alcista al subir un 3,8% con lo que ha marcado nuevos máximos históricos. También en verde ha destacado Grifols con una subida cercana al 3% y Banco Sabadell con una subida del 1,6%. En rojo en cambio Red Eléctrica ha sido el más bajista y se ha dejado un 0,8% seguido de Repsol que se toma un respiro tras los máximos históricos de ayer y ha caído un 0,7%. También en rojo ha cerrado Endesa con una leve caída del 0,1% tras presentar este martes sus cuentas trimestrales. En el primer trimestre de este año consiguió incrementar sus ganancias en un 47% frente al mismo periodo del año anterior. El mercado sigue muy pendiente al petróleo que a estas horas se deja más de un 3% pendiente de lo que dirá Donald Trump esta tarde a las 8 hora española en la que decidirá si mantiene a Estados Unidos en el pacto nuclear con Irán. Pueden seguir informados en bolsamanía.com